Buenos días chicas, traigo la guía de Hidden Bunny para que consigues el platino gracias a DigiFrameGames que nos ha facilitado en aquí para que efectuemos en el canal es un platino de alrededor de unos 5 minutos aproximados el juego consiste en encontrar los 45 conejos que hay en el mapa cuando consigamos encontrar los 45 conseguiremos el platino así de facilito y rápido es este juego así que vamos a por el platino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí para que se 20000 árboles yaارs Amás Adiós Aできasta 29,000 árboles ¡Do Bijén, Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!